El arquitecto Gabriel Romero nos habla de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y la presencia de un stand de Corrientes. Exactamente, un año más Corrientes va a estar presente en esta feria muy importante. El gobierno de la provincia está haciendo, vamos a trabajar en un stand de unos 50 metros cuadrados en el lugar donde están algunas provincias, no todas las provincias están presentes, son 4 o 5 provincias las que habitualmente tienen una presentación protagónica. Nosotros tenemos la posibilidad de estar y nos permite mostrar la producción literaria de la provincia a través de stands, que es de lo que estamos hablando, pero también diferentes acciones musicales y de conferencias que vamos desarrollando a lo largo de todos los días. Y un lugar central, el día 3 de mayo, en uno de los salones de la Feria del Libro, vamos a tener el Día de Corrientes. Ese día vamos a presentar un libro sobre la historia de las Hermanas Vera, también va a haber música, así que es una muy buena posibilidad para que Corrientes muestre todo este potencial cultural que tiene. ¿Qué significa para Corrientes estar presente en un evento cultural tan importante? La Feria del Libro de Buenos Aires, o por la Feria del Libro de Buenos Aires, pasan alrededor de 150.000 personas por día. Este evento arranca el día 23 de abril, se extiende hasta el 14 de mayo. La verdad que es un número increíble, la gente se acerca, nos pasa habitualmente, busca folletos de Corrientes, pregunta sobre los escritores, compra libros. Es una manera de estar presente en el evento cultural más importante que tiene quizás la Argentina y es la Feria del Libro más importante que tiene Latinoamérica. Nosotros estamos muy contentos, son 250 escritores los que van a estar presentes por Corrientes, 300 títulos y vamos a tener una presencia muy fuerte. Además ya es una previa de lo que es la Feria Provincial del Libro. Nosotros cuando pensamos en toda esta área de cultura que tiene que ver con los libros, con los escritores, con el desarrollo de la lectura, pensamos en una estrategia que tiene que ver con la presencia de Corrientes en la Feria Internacional del Libro, la Feria del Libro de Corrientes que es en el mes de julio y la Red de Ferias, que es un trabajo que hacemos en forma conjunta con 20 municipios y que nos permite también poder difundir el trabajo de los escritores correntinos a lo largo de toda la provincia, pero también hay un plan de lectura y también hay un fomento para los escritores a través de la impresión de libros. Nosotros entendemos que a pesar de que las nuevas tecnologías, algunos dicen, dejaron de lado el libro, entendemos que la lectura y el libro siguen estando presentes, tienen un espacio muy importante y que también existen nuevas tecnologías y nuevas formas de leer y esto vamos incorporando a través de diferentes invitados a lo largo de la Feria del Libro.